Esta decisión muestra mi clara voluntad, mi claro compromiso de algo básico, cumplir mi palabra. Esta convocatoria dio un paso importante hacia reconocimiento constitucional, cuando por unanimidad y en medio de aplausos fue aprobado el proyecto de ley marco del referéndum en la Cámara de Diputados el 9 de junio y luego de una semana en la Cámara de Senadores. Entre los artículos más importantes de esta ley establece que los resultados de esta consulta popular tendrán vigencia inmediata y obligatoria. Posteriormente a esta aprobación, el 19 de mayo, el presidente de la República, Carlos Mesa, en medio de mucha expectativa, lanzó las cinco preguntas del referéndum. Que nadie vote por usted, que nadie exprese su decisión por usted. Todos los mayores de 18 años al 18 de julio tienen el derecho de expresar su opinión por primera vez en la historia de Bolivia. Luego de conocer las preguntas de la consulta popular, diversas fueron las reacciones. Por un lado los partidos políticos, el MIR y el MAS brindaban su apoyo favorable, el MNR las rechazaba, NFR pedía la modificación de las mismas, los sindicatos y regiones polemizaban sobre el tema. Tarija, mediante una marcha, pidió la nacionalización del gas y daban su total respaldo al presidente Carlos Mesa. Sin embargo, el Bloque Oriente anunció la conformación de la media luna y un boicot al referéndum. Pero la gota que rebalsó el vaso fueron las declaraciones del entonces ministro de Hidrocarburos Javier Nogales, quien cuestionó las preguntas del referéndum y afirmó que no fue consultado para la realización de las mismas, declaraciones que lo obligaron a renunciar a su cargo el 24 de mayo. Luego de dos días, Guillermo Torres jura como nuevo ministro del área con el compromiso de sacar adelante el referéndum del gas. De esa manera, en medio de diversas reacciones, oposiciones y apoyo, llegó el 18 de julio, día histórico para Bolivia, debido a que representaba un paso fundamental en el proceso de la reforma democrática.